Hoy, como hace 100 años, el pueblo de México sigue teniendo hambre y sed de justicia, y los jóvenes abogados son la esperanza de nuestro país, porque ellos han decidido emprender el difícil y sacrificado camino de la justicia. Así lo externó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, magistrado Juan Rojas García. Al apadrinar a una nueva generación de licenciados en derecho egresada del Instituto Alameda AC, el titular del Poder Judicial de la entidad advirtió que el camino de la justicia es arduo y exige mucho sacrificio, pero permite que todas las personas sepan que hay certeza en su patrimonio y puedan caminar tranquilamente por la calle. Porque hoy, como hace más de 100 años, el pueblo sigue teniendo hambre y sed de justicia, y esa hambre y sed de justicia la tienen que colmar ustedes. Ustedes son la esperanza. Por eso estamos confiados en que a nuestro país, a nuestro pueblo le irá bien, porque sabemos que hay personas que han decidido optar por el sacrificado camino de la justicia. Sí, tengo que decir, es un camino difícil, es un camino arduo, es un camino que requiere mucha constancia y que exige mucho sacrificio, pero es el camino que permite que toda la sociedad pueda caminar en la calle tranquilamente, que todas las personas sepan que hay certeza en su patrimonio, que todas las personas sepan que hay alguien que va a cuidar en caso de un conflicto familiar y que lo va a resolver. En ustedes se deposita esa grave responsabilidad. En el uso de la palabra, el rector del Instituto Alameda, maestro José Luis de Lira González, exhortó a los egresados a involucrarse de lleno en la defensa de la justicia, pues los mexicanos ya no podemos tolerar la impunidad y la meta de todos debe ser abatirla para comenzar a devolver la confianza en las instituciones que imparten justicia. ¿Cuántas veces escuchamos el adolecer de las personas, verdad, con su malestar, de que algo les pasó y que fueron víctimas de despojos, de propiedades, de juicios, de agresiones y que queden impunes? Ya no podemos tolerar la impunidad. Y la meta es abatirla y empezar a devolver la confianza a las instituciones que imparten justicia. Y ustedes van a ser parte fundamental a nuestras nuevas abogadas y abogados que a partir de hoy emprenderán un nuevo camino. Tienen todo un horizonte por venir. Y fíjense cómo son las coyunturas de la vida. Hoy ustedes egresan y empieza una reforma judicial en este país, en la cual pues deben de involucrarse, saber cómo va a ser esta reforma, porque va a ser el campo del día a día donde ustedes se van a desempeñar. Entonces ir conociendo qué reformas son las que se van a aprobar y cuál va a ser a partir de que sean aprobadas estas reformas en lo federal y en lo estatal. Y ahí estarán ustedes. Cada que haya foros, aportando, aprendiendo. El mejor consejo que les puedo dar es de inmediato buscar a alguien que ya esté en un despacho litigando, porque viene la etapa más importante. Aprendieron la de las letras, el conocimiento en el aula, pero ahora hay que ir al verdadero conocimiento de lo que van a vivir en cada juzgado. Cómo se presenta cada uno de los juicios en los que participarán para poder, como decía el magistrado, impartir justicia. Pidió a los egresados e involucren de lleno en las reformas judiciales propuestas por la federación, dado que será el campo en el cual van a desempeñarse. Los llamó a que luego de aprender la teoría en las aulas, hoy inicien de lleno la impartición de justicia, trabajando con quienes han recorrido ya ese camino, litigando y colaborando para formar a las nuevas generaciones de abogados. El maestro José Luis de Lira González recordó que él fue pieza clave en la instalación de la Universidad Tecnológica del Norte, por la cual luchó personalmente para su instalación en un sitio que beneficiara a los habitantes de Rincón de Romos. Hace años, cuando nace la universidad por allá del 99, era gobernador don Felipe González, un hombre que quería traer educación a los municipios del interior. Y dijo, la Universidad Tecnológica del Norte se va a hacer en el municipio de Pabellón. Y en esas fechas a mí me tocaba ser diputada. Y la primera respuesta mía fue, o se hace en Rincón o no lo hacemos. Y don Felipe me dice, ah no, la voy a hacer en Pabellón. Y le dije, pues yo presido la Comisión de Educación y el dictamen para elaborar la Ley de Creación de la Universidad Tecnológica está en mi comisión. Y por lo tanto, pues no hay dictamen. Y don Felipe dijo, bueno, usted con su capricho, yo con el mío. Ni va a ser en Rincón, ni va a ser en Pabellón. La vamos a hacer en un punto intermedio. Y me dijo, más que usted consigue los terrenos. Y estos terrenos se le adquirieron a la familia de Luera, de los hermanos de Luera, 26 hectáreas. Le dije, aquí están, fiadas, porque no teníamos para pagar. El presidente municipal no tenía el dinero, pero firmó un documento, que era el maestro Juan José Palacios. Y don Felipe dije, oye, los de Pabellón, ahora les va a quedar más lejos. Señor gobernador dijo, no. Ahora les voy a hacer su carretera, mire, por aquí, por la estación. Y construyó la carretera. Y quedó en un punto intermedio. Dijo, ni usted se sale con su capricho, ni yo con el mío, ¿verdad? Pero la universidad se construye. Asistieron a la ceremonia de graduación el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Rojas García, quien fungió como padrino de generación. El maestro José Luis de Lera González, rector del Instituto Alameda. El diputado federal electo, Luis Enrique García López. Amisadaí Castorena Romo, diputado electo por el primer distrito local. Lucía Negrete, directora del bachillerato del Instituto Alameda. Y el director de la Paz Institucional del Poder Judicial del Estado, Enrique González Aguilar.